El nuevo disco que vamos a sacar se llama Río, que también es un juego porque puede ser el río de reírse o el río, pero básicamente estamos hablando del río Bogotá, es una canción que habla de este río y decidimos ponerle así. Yo creo que cada disco tiene sus características especiales, pero también sus raíces en los anteriores, ¿no? Yo pienso que tiene muchas cosas en común con Oye, con el anterior, pero finalmente cada disco es como una experiencia particular, ¿no? Un momento de vida, un momento de composición, un momento de producción, y tiene como muchas características de ese momento, tanto de la vida de las personas que lo hicieron como del país donde viven. Entonces es un disco que tiene muchas influencias de lo que está pasando a nivel ambiental, de la guerra y de la mujer. Es un disco más activo, pues desde el mismo nombre, y como el objetivo del disco es trabajar por el río Bogotá, allá a nivel más práctico, de pronto con algunas entidades, a nivel energético también con las letras de la canción. Y pues estamos trabajando con el referendo del agua por Colombia, que pues se dio como una coincidencia, pero yo creo que eso es otra de las cosas que marca este paso, este nivel más activo, nivel político. Ya como desde la denuncia pasará a actuar.